Día 18 Custodio de la pureza Dios nos llama a la pureza profunda. Las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están llenas de exhortaciones para ser santos. Sean santos, porque yo soy santo. Sean ustedes santos como su Padre Celestial es santo. Nuestro bueno y amoroso Dios está consciente del reto que es para nosotros ser santos, porque Él es santo. Él entiende y se compadece de nuestra naturaleza caída y nos envía gracias abundantes para que superemos las tentaciones de este mundo transitorio. En San José, Dios nos ofrece una excelente ilustración de pureza personal. Nuestro Padre Celestial escogió al virtuoso San José para ser el guardián de la pureza de la apreciada Sagrada Familia. Bajo el título de Custodio de la pureza San José nos ofrece un gran ejemplo del valor de la castidad. A través de su Santa Intercesión, tenemos un magnífico canal de gracia disponible para ayudarnos a superar la miríada de obstáculos que enfrentamos día con día. Debido a su castidad y vocación, a José se le confió también continuar con su misión de proteger a los puros de Dios y a la integridad de la familia. Este poder fluye a través de él como recompensa de su fidelidad perfecta. Todo el clero, los religiosos y las familias deben de recurrir a este poderoso intercesión. Así como la cruz tiene cuatro brazos, hay cuatro áreas particulares de castidad a las que estamos llamados. La del cuerpo, mente, corazón y espíritu. Aceptar el reto de la pureza personal es una cruz que todos cargamos, pero no es irracional ni imposible. A medida que nos esforzamos por vencer las tentaciones, busquemos la asistencia de San José. San José, custodio de la pureza, puedo, con tu ayuda, vivir como discípulo de Cristo, con pureza de cuerpo, mente, corazón y espíritu, todos los días de mi vida. Letanía de San José Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Casticimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos con tu gracia, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Lo hizo Señor de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre. Concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reto diario. Reúnete a orar con una persona en la que puedas confiar y hablar francamente si tienes dificultad en alguna de estas áreas de pureza para obtener libertad. Decide entregar cualquier tentación a San José y a María cuando éstas sucedan. ¡Gracias! ¡Gracias!